¡Firme! ¡Niau! Carlitos, conseguime por favor el cafecito, andá a buscar el café. Daniel, conseguime la stevia para el café, por favor. Pamela, escribí el guión, lo imprimes y vos, Denisa, van y cami. A ver, un cachito, ¿de dónde voy a conseguir stevia a las 10 de la noche? Aparte, juro que no consume stevia. Siempre va con otro tipo de decorantes. ¿Udicas que era tu turno? Y además, porque a mí no me tocaba el turno. Perdón, pero creo que no va a suceder, no va a suceder. Silencio, no voy a poder encontrar. Silencio, no voy a poder encontrar. Dame plata, pues. No, págalo tú. ¿Qué te pasa? Tu café está súper abusivo. La verdad es que no sé quién te crees. Vamos a, sinceramente, ya no me voy a mover. No me voy a mover de acá. ¡Ya, silencio! ¡Silencio! A ver, ¿no les gusta? Ahí está la puerta, váyanse. ¡Ah, qué bonita! No está, así nomás. ¿Qué? ¿Saben qué es lo que hace falta aquí en este programa? ¿Para el pueblo? ¿Saben qué hace falta, compañeros? Sí, yo sé. No, no hace falta. No, no hace falta. ¡Churros, churros! Sí, pero no, no. Basta, basta, tenemos un montón de churros. Sí. Tiempo. También falta eso. No, no nos hace falta eso, chicos. Nos hace falta un defensor del pueblo. ¡No! ¡No! ¡Un defensor del Leo! ¡Un defensor del Leo! ¡Ah, bueno! ¡Un defensor del Leo! Nos hace falta una persona que nos defienda de mí, que nos defienda de mí. Sí, sí, correcto. Bueno, pero no sería muy viable. Es como que el Leo elija a alguien que lo defienda de él. De él mismo. O sea, disculpame, pero si lo puede hacer el gobierno, yo también puedo. Pues, ¿por qué? No, 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 que había un defensor del Leo. Había la Jessica, pues, la productora. Claro. Sí, pero no cuenta, porque la Jessica es interina. Además, ella trabaja para el Hans. Y, o sea, no puede trabajar defendiendo al Leo porque trabaja para el Leo. No, pero medio que sí funciona. ¿Cómo que sí funciona? A ver, pues, dénse cuenta. ¿Cómo? Nunca está, y aparte habla casi nada o poco. No aparece. Un plano corto, por favor. Cualquier padecido con la realidad es mera coincidencia a partir de este momento. Bueno, no, ¿sabes qué? No, nosotros deberíamos elegir un defensor del Leo que realmente funcione. Pero ¿cómo lo hacemos? No sé. ¿Elección? A ver. Ya está, ya está. Vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Votación, votación. Por favor, silencio. Yo voy a elegir. Está de mal humor. Está de mal humor, pero no por ustedes, sino por el Tigre. Ya después lo vamos a ver. Que perdió su equipo. No perdió, empató. Vamos a... Perdió la oportunidad. Tengo acá justamente yo una suerte de guía, ¿verdad? El paso a paso de cómo elegir al defensor. Primero que nada tiene que ser el mejor postulante y que consiga tres cuartas partes de los votos. ¿Está bien? Sencillo. Me canso, ganso. No, tres cuartos. Muy bien. Sí, acá tres cuartos. Es raro. Tres cuartos. Tres cuartos. Atentos. Vamos a comenzar. Música, maestro, por favor. Defensor del Leo. Atención. Qué buena música. Hay imagen. Ahora sí. Uno. Elección del defensor del Leo. Vamos a decir cuáles son las reglas. A ver. Primera. Elección del defensor del Leo. Etapa uno. Evaluación del currículum. Conteste, por favor. Primera etapa. Evaluación del currículum. A ver cómo vienen. Yo tengo un buen currículum. Yo también. Yo también. Sí, va. Atención. Ahí vamos. Ahí vamos. Punto número uno. ¿Quién? Ya, ok. Es lo que hay. Vamos a ver. Vamos a luchar. Después lo vamos a ver a Darío. Bueno, vamos a luchar. Pregunta uno. ¿Quién trabaja en la tele? Yo, 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 yo. Obvio. Aquí. Ya me veo ahí. Yo me veo. ¿Quién pregunta más? Opa, ¿no? Ahí te ves. Voy a estar preguntando. ¿Quiénes son del equipo correcto? Yo. Solo yo. A mi criterio yo. Yo soy estragista, pero ¿quién tiene el equipo correcto? A mi criterio yo. ¿Quiénes tienen buena memoria para los gilipos? Guiones de entrada y nunca se han equivocado y nos han dejado pifiando acá en la sketch de entrada. Yo, señor. Ahí está. Denisse quedó afuera. Bueno, muy bien. A ver. Denisse. Ahora, a ver. A siento, amiga. ¿Quiénes trabajaron antes conmigo? Yo. Es verdad. Los tres. Y N veces. Muy bien. Entonces, a ver. N veces. Los primeros tres seleccionados son... Dani. Aplausos. Paso adelante. Bien. Nadia Cruz mentira. No, no. Dos. No, no. Yo también he sido impugnada. ¡Papá! ¡Papá! ¡Aplausos! Gracias. Ahí está. El aplauso con delay. Y finalmente, Carlitos. Ahí está. Muy bien. Aplausos. Gracias. Pasamos a la etapa tres. Impugnaciones. A ver, Denisse, ¿tienes alguien para impugnar? Sí, Carlitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lo que parece. ¿Por qué? Porque es mujer. ¡Epa! ¡Papá! ¡Carletto! ¡Puede su suerte! ¿Qué le pasa? A mí ya me han eliminado. ¡Qué fuerte esto! ¡Ah, mira! Esto no se va a quedar así. Yo tengo otra. ¡Homofóbica! ¡Vamos, Denisse! ¿Por qué? No, no, no. Está de moda decir eso. No tiene. Está de moda. Yo tengo. A ver, ¿tú bien? Yo tengo contra la pame. ¿Por qué? Porque el leo le lleva siempre a su casa en su auto, en distintos autos, y encima se quedan en la puerta de su casa, un puchito, y hablan así de nosotros. ¡No! A ver, ¿tú comienzan? No, yo, yo, yo. Pamela. Yo impugno a Daniel. ¿Por qué? Porque es del Bolívar. Es del Bolívar. Disculpenme, pero escuché gravísimas acusaciones esta noche. Sí, te has pasado, Denisse. Han dicho cosas, han dicho cosas terribles, de verdad. Sí, sí. Y no, no, yo tengo que hacer algo al respecto. Daniel queda fuera por ser de Bolívar. Disculpame. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias, Daniel. Juzgue usted. ¡Juzgue usted! Vamos a pasar a la siguiente. El lugar en el infierno. Se fueron los guapos. Vamos a pasar a la tercera etapa, que no es la cuarta, pero no importa, votación. A ver la votación. ¿A quién vota, Denisse? A ver. Pamela. Bien, Daniel. Carlitos. Carlitos. ¿A quién votas? Yo, pues, Carlitos. Pamela. Yo voto por Pamela. No, pues, ese no. Otra vez. Otra vez. Tres cuartos. No se va a dar, sino a ver. ¿Por quién vota? Pamela. Ya, a ver, vos, Daniel. Carlitos. 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 ¿Pamela? Pamela. No, pues, muchachos. Es que, a ver, negocien. Ah, tú quieres que negociemos como los chuteros con los de Diprome. Ah, no. Como los de la FN con los chibartos. No, no. Como Murillo con el FBI. Ah, como los de la Copa con el contra de los equipos bolivianos. ¿Eh? El comiso está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Malditos. Chantas. Chanta lo de la Copa con el contra. Le ha quitado su cón. La cosa es que... ¿Vas a votar por mí? No, la cosa es que ojalá no nos cancele en el programa. Discúlpeme que lo diga por una cosa que... Es que así las cosas no van a seguir a ningún lado. No van a ir a ningún lado. Sí, como Max Mendoza. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, eso va a ser eterno. Sí, como Max Mendoza. Esto huele a cuento viejo. Como Max Mendoza. ¿Quién es Max Mendoza? Ah, es el eterno estudiante, dirigente. Joven. Joven de 52 años. Es el eterno joven de 52 años. Bueno, ya está. Esto va a ser eterno, esa elección del mayor del Leo. Sí. Ah, como la elección del pueblo. Ay, sí, igual va a ser eterno. Mejor hagamos una cosa, por favor. Comencemos, producción, convencemos. Atentos, tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es... ¡Aquí el mío! El terror para esta mujer inició aproximadamente a las tres de la madrugada de este martes. Jenny Villa López, de 20 años de edad, dormía tranquilamente en su vivienda alquilada de Quillacoyo, Cochabamba. De repente, su pareja hizo algo que ella no esperaba. Nos hemos escuchado gritos y cuando ha gritado, entonces me he levantado entre sueños y cuando he ido al cuarto, el cuarto me he entreabierto y estaba... ha salido pura sangre. El hombre de 29 años de edad le cortó el cuello sin importar que sus dos hijos menores estaban presentes y trató de escaparse. ¿Con eso usted le ha golpeado para que él no se escape, señor? Sí, con esto. ¿Qué le dijo en ese momento? ¿Usted vio que don Sergio salió con sangre? No, pues yo me he asustado y quería escaparse. Entonces, como ya no gritaba la chica, entonces algo va a pasar y entonces con un nuevo de picota le he detenido aquí. Y ella se llamó a la policía. El feminicida pretendía huir en esta bicicleta. Esta ya se encontraba afuera. Según los familiares de la víctima, Sergio Hualpa golpeó en reiteradas ocasiones a Jenny. Incluso hace algunos días le había fracturado la nariz. En otro lado había pelea, su nariz estaba torcido. ¿Y la señora? Sí, y yo le he dicho por qué no se sentó a denuncia, pero sus familiares también sabían de la chica. Los niños ahorita se encuentran en la casa de la abuela. Es una niña de cinco años y un niño de tres años, ¿no? Se conoce que el hombre luego de cometer el feminicidio fue sorprendido por uno de sus vecinos, quien lo encerró en un cuarto hasta que él llegue a la policía. Lamentablemente, el feminicida está diciendo que es una persona discapacitada, ¿no? Entonces, en ese sentido, él quiere encontrar la pena mínima. Entonces, nosotros no vamos a permitir eso, porque él tiene que sí o sí tomar la pena máxima, que son 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Jenny va a cumplir 21 años el próximo 5 de junio. Mantenía a sus hijitos mediante su emprendimiento, que era una brostería. Lamentablemente, los dos menores de 5 y 2 años de edad quedan en la orfandad y suman a la larga lista de afectados por los feminicidios en nuestro país. Realmente, un tema muy complejo y el dato que me llama la atención es el siguiente. Nuevamente, un caso de feminicidio, no solo en nuestro país, porque nuestro país es el día a día. Sí. Otro caso, en Quillacoyo, específicamente. El octavo de Cochabamba. Sí. El octavo de Cochabamba. Muy lamentable y cada vez más violentos, ¿no? Oye, y una historia que para ella ha comenzado a sus 15 años casándose con este hombre, con el que tiene dos abuelitas, viviendo constantemente violencia, ¿no? Hace tan solo una semana, según lo que ha denunciado la mamá. Le rompieron la nariz. Exacto. Le rompieron la nariz. Y ella, justamente, hace una semana decidió separarse del hombre. Pero, al parecer, él no la estaba dejando tranquila ni un día. Apareció. Y lo peor de todo es que la pequeña de seis años, la hija de ambos, ha visto todo el hecho, la discusión, la agresión y el feminicidio. Muy bien, vamos a revisar los detalles de este caso. Sumamente complejo, pero es muy importante conocer los antecedentes, ¿sabe para qué? Para poder prevenir, para no tener que estar hablando de estos casos todos los días, y más aún desde Cochabamba. Estamos junto a Claudio Rojas, en vivo desde Cochabamba, y también nos acompaña, la tenemos ahí vía Zoom, a Mercedes Cortés, coordinadora de Voces Libres y abogada de la familia. Claudio, estamos contigo directamente hasta Quillacoyo, te encuentras en el velorio junto a la familia. Contanos qué información se está manejando en este momento, y también cómo se siente la familia. Ya habían antecedentes de que la había golpeado, le había roto la nariz, y ha terminado en este feminicidio. Obviamente están destrozados. Buenas noches a todo el país. Estamos en la zona de Ironcoyo, en Villacoyo, aproximadamente a unos 35 minutos de la ciudad de Cochabamba. Este, este es el trastro final de Jenny, una mujer, una mujer que deja en la hofandad a dos pequeños niños. Aquí, la familia, los amigos, en este momento, le mando una oración ante muerte. Vamos a hablar, Juana, su hermana, Juana, Villalobos. Rosa, perdón, disculpe. Rosa, bueno, hace rato hablábamos. ¿Y usted sí tiene una palabra que más son? Justicia. Sí, lo único que pedimos es justicia. Ese hombre tiene que entrar y quedarse ahí en el poder irse en la cárcel. No puede ser un entorno de muerte, no puede ser un entorno de muerte, no puede ser un entorno de los animales, no puede ser un entorno de las hermanas. A mi hermana le han negociado el corazón, está dejando a los niños en la enfermedad. ¿Y qué va a hacer de esos niños ahora? Ese hombre está loco, se ríe incluso delante de nosotros cuando le estamos acusando. ¿Cuándo? ¿Uy, uy, uy? ¿Se reía? Sí, mi hermana le ha corrido cuando estaba yo en la patrulla y se le ha reído en la cara. El hombre está loco, tiene que entrar preso, no pueden dejarlo libre. A ver, hace dos, hace tan solo días, le había roto ya la nariz y constantemente la golpeaba. La golpeaba y mi hermana no decía nada, se callaba, no sabíamos nada. Y a mi mamá me comentó, a mí ayer, antes de ayer, ya creo que estaba dependiendo de mi mamá. Y justo anoche se quedó a dormir en su casa. Se quedó y no sé por qué, no sé si el hombre le agarró, no sé, no sé cómo ha sido la cosa, es la cuestión que ella ya dormía donde mi mamá, no sé por qué se quedó. Es ahí donde le han matado, delante de los niños, los niños han visto todo. La chiquita de Ciro, ahí está traumada, es la de Ciro principal. No, Oscar, los escucho. Claudio, por favor, primero nuestro sentido pésame para toda la familia. Es un momento traumático para la familia, para los hijos. La forma en que han matado a su hermana es realmente impresionante. Sin embargo, como familia, qué antecedentes tenían más allá de la semana pasada que le habrían fracturado la nariz. Si ya tenían algún tipo de acercamiento con Jenny, les había conversado, que tenía situaciones violentas en casa. Si estaban pensando tomar alguna medida en estos días, en estas semanas, para poder salvar la vida de su hermana, de su familia. A ver, si se acuerda. ¿Desde cuándo usted sabe de violencia contra su hermana? ¿Ella les contaba, les comentaba? En dos ocasiones, no sé. La primera, nos intercedimos, fuimos a la policía. Mi hermano fue... ¿Qué le hizo? Mi hermano fue a la policía con mi mamá para llevar una patrulla y hacerla detener. Y los policías no le han hecho caso. Han tenido que estar toda la mañana esperando. ¿Que la había golpeado? ¿La pegó? La golpeó también esa vez. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso era hace dos meses, creo. Y nosotros ya no queríamos que vuelva. Pero ella volvía, como le digo. Y la policía no nos ha hecho caso. Precisamente anoche, que después de que se ha llevado al cuerpo de mi hermana. No, esta mañana, cuando volvimos al lugar de los hechos. Estaba uno de los policías que ese día fue conmigo y con mi mamá para buscarle al... ¿Y que no creyó? Sí, yo le... ¿Se acuerda? Yo subí con usted y le dije... Ah, sí. ¿Se acuerda? Pero ese día que yo fui con ellos... Ya, tienen que saber dónde está porque todos somos apurados. Bueno. Y qué mal que la policía fue así y no nos ayude de verdad. Porque nosotros estábamos corrienteando. En vez que ellos nos impulsen, por lo menos. Porque ellos creo que tienen experiencia en esas cosas. Creo que esperan que pasen esas cosas. Bueno, están aquí. Quiero que vean, están los tres hermanos. Dos hermanas, un hermano. Y hace rato también me hablaba con usted. Y usted me decía, quiero pedir justicia a las autoridades. Quiero que no vaya a pasar esto. Quiero pedir justicia. Quiero pedir justicia para mi hermana. Quiero que le dé más de 30 años de cárcel. No puede pasar esto. A mí me da miedo que se vea este hombre. Porque ya les había amenazado a mi hermana antes que fallezca con mi sobrino. A mí me da miedo por mi sobrino. ¿A los sobrinos les amenazó? Sí. ¿Qué les dijo? A mi hermana la amenazó. Por sus hijos. Si no se regresaba con ella, le iba a matar a su hija. O sea, que si no volvía con él, iba a matar a sus propios hijos. Sí, así le dijo. Este hombre está loco. Y hoy día yo le seguí con toda la moto. Tras de la patrulla. Me miró y se ha de ir. Este hombre está loco y no merece salir nunca. Yo les quito que nos ayuden, por favor. No puede pasar de nuevo esto. Y hay muchas mujeres. Los policías no hacen nada. Esperen que... Darles un ataúd. Necesitamos ayuda. Bueno, a ver, me quedo con esta frase terrible. Terrible. Había amenazado que si no volvía con él, iba a matar también a sus hijos. Mientras tanto, aquí el trágico final. Claro. Este trágico final. Uno más en la lista. Claudio, me llama muchísimo la atención la retrospectiva en tiempo. Porque si tienen dos hijos, amenazaba a su pareja con quedarse con él. Queriendo hacer daño a sus propios hijos. Y lo sabía la familia. Seguramente no fue este tipo de violencia en los últimos meses, en las últimas semanas. Seguramente esto era constante. Cuando hicieron la primera denuncia, ¿qué tipo de garantías les dio la policía? Y si habían denunciado este tipo de casos para pedir que este individuo no se acerque a los familiares por seguridad. Y si se la habían brindado. Eso es lo terrible. Porque lo que acabamos de escuchar en esta declaración de la hermana. Es que las veces que iban, la policía no hacía caso. No tenemos datos, ¿no es cierto, Claudio? Por favor, si podríamos corroborar aquello. De que haya intervenido algún fiscal cuando ellas han hecho la denuncia. O el hermano ha hecho la denuncia. Porque realmente, como en muchos otros casos lo hemos dicho anteriormente. Y lo sabe Leonel. Lo saben también Denise y Daniel. Cuando se hace la denuncia, allá se actúa en forma equivocada. No hay coordinación entre la policía y la fiscalía por un lado. Por otro lado, tampoco se toma seriamente la denuncia de una mujer cuando está llegando con desesperación a pedir ayuda. ¿No es cierto? Volve con tu marido, reconciliate. Hemos escuchado muchas veces aquello caso. Por favor, Claudio, si es que pudieras tener constancia de lo que diga la familia. Si es que algún fiscal se ha llegado a enterar de este caso después de que ellos fueron a la policía. Voy a escuchar y vamos a intentar justamente tomar. Ustedes denunciaron la primera vez. Ustedes denunciaron la primera vez. Hace unos dos meses. Sí, hemos llegado a exceder. ¿Qué pasó? A ver, les atendieron, les dijeron, bueno, vamos a firmar aquí, vamos a hacer algo. Nada, no nos han tomado. ¿Nada? Sí, no nos han tomado datos, no nos han tomado nada. Que si querían la denuncia, tenía que ella, a personas y a personas. Bueno, a ver, ¿qué le hicieron esa vez a tu hermana? Esa vez la había golpeado. ¿Le agarró a puñetes? ¿Qué le hizo? No, lo había pegado. ¿Le pegó? Sí, cuando ella no me encontré yo. No, voy a buscarle. ¿Para con tu hermana fueron a la policía? Yo fui con mi hermano. ¿Con tu mamá y vos? ¿Su hermana no fue? No fue, porque no le hemos encontrado. Y al llegar ahí, el sargento me dice que, no, ¿sabes qué es? En vano están aquí, ustedes tienen que ser a su hermana. Y su hermana tiene que venir, ella a personas. O sea, ni siquiera ellos ir a buscarla, acompañarlos. Sí, no, estuve casi medio día y no le hablé a uno que le conocí a mí. Mira, posiblemente pase algo. Mira, mi mamá se puso a llorar, entonces. Por mi mamá, por favor, acompáñenme. Sí, sí. No, pero están ahorita, están con su refrigerio, me dijo. Ah, estaban con refrigerio, por eso no salían. Sí. ¿A buscar a tu hermana? Sí. Eso era hasta las cunas les hemos encontrado. De las cunas de cien, les ha dado la gana de acompañarnos. Pero ya no estaba mi hermana ahí. Ya no la encontraron. Sí, ya no. ¿Cuándo la habrá llevado? ¿La ha convencido? No sé. Esto ya es que no hay. Muy bien. Y la FECCB no nos ha ayudado, tal vez eso no hubiera pasado. Mira. Lo que quiero decir es que la FECCB de Quillacoyo no se mueve. Es un número más para ellos. Lamentablemente, bien. Una decepción total. La FECCB de Quillacoyo. Bueno. Te agradezco y agradezco mucho las palabras porque solo habían designado a una persona, una hermana solamente iba a hablar, pero han aceptado en este momento hablar con nosotros y darnos estos pequeños detalles que cuentan una vez más una trágica historia. Gracias, Claudio. Estamos viendo las imágenes donde se está velando. Muéstame, por favor, el lugar donde se está velando a Jenny, joven, 21 años. Mamá de dos niños, cinco y dos añitos, Denise. Muy jovencita, como decía. Estaba pocos días de cumplir 21 años. El próximo 5 de junio ella iba a ser mayor de edad. Ya tiene estos dos pequeñitos. Sin embargo, ha sido esta persona que tenía antecedentes. Lo peor es que la niña ha presenciado este feminicidio. Los vecinos se alertaron. Ellos fueron los que atraparon a Eric Hualpa, el acusado, que en realidad ha sido ya el autor confeso. Sin embargo, también ha habido declaraciones de él. Él asegura estar arrepentido. Pidiendo perdón a los hijos. A parecer ha sido un caso de celos. Pero igual, nada justifica. No, perdón de Dios, nada más. Nada justifica esto. La pareja está muerta. Claro, la mamá y dos niños totalmente abandonados. Gracias. Claudio, por favor, antes de despedirnos con la doctora Mercedes Cortés, por favor, la coordinadora de Voces Libras, abogada de la familia. Ya para ir terminando, doctora, vemos que este también es un caso de decisión personal, ¿no es cierto? Ella había avisado a la familia de este caso, ha hecho las denuncias, pero bueno, al margen de aquello, al parecer ella habría vuelto con el marido en alguna otra oportunidad. No sabemos también lo que ha pasado la noche que ella ha fallecido. Sí, muy buenas noches. Lamentablemente, muchas mujeres están viviendo esta situación actualmente, donde hay mordazas, donde hay cadenas simbólicas que las agarran y les evitan romper el silencio. Estamos hablando de dependencias emocionales, dependencias económicas, la presión de la familia muchas veces, de él, de ella, que hace que naturalicen la violencia y, en este caso en particular, las amenazas de tomar, obviamente, la vida de sus hijos, si ella no continuaba este sometimiento. Esta también, bajo autoestima de la víctima, que ha hecho que ella no rompa el silencio antes, porque, como indican los familiares, habían las lesiones permanentemente, pero tan solo en dos ocasiones ella se anima a denunciar. Pero cuando llega la policía al lugar, lamentablemente, ella ya no estaba y tampoco asiste al día siguiente. Es muy común ver que las víctimas, ocurre esto en las víctimas donde van a ser manipuladas o amenazadas y van a retornar al círculo de violencia para esperar el feminicidio. Esto es parte de esta cultura que hemos naturalizado y también, hay que decirlo, es parte de este sistema que, lamentablemente, mientras la víctima no quiera someterse a una valoración psicológica, a una valoración médico-pórense, el estado de oficio, aunque la ley 348 diga que debe actuar de oficio, tiene sus limitantes. No puede continuar con una denuncia si la víctima no está presente, por lo menos para estos primeros momentos, donde se debe garantizar los primeros indicios y de ahí continuar un proceso penal. Estamos hablando de un procedimiento penal burocrático que exige pruebas. No estamos hablando de un procedimiento administrativo, por lo cual, cuando las víctimas no quieren denunciar, es muy complicado continuar de oficio, aunque los familiares hayan hecho la denuncia. Abogada. Eso lo que hay que tener en claro. Adelante. Abogada. Sí. Así breve, por favor, ya para terminar. Gracias, señor. ¿Cómo estamos en ese tipo de logística en nuestro país? ¿Estamos fallando? Por supuesto. O sea, una víctima tiene que peregrinar por justicia para tener una sentencia por lo menos dos años. Ninguna víctima, 99% va a abandonar las cifras del Defensor del Pueblo y de la Fundación Construir. Arrojan este dato que 99% de los casos quedan en el abandono, la conciliación, el rechazo. Y esto justamente es algo que tenemos que exigir al Estado, el procedimiento inmediato, sancionar de manera inmediata al agresor sin esperar este largo plazo y sin esperar toda esta burocracia. Más, más duradías y no hay privación de libertad para cuando son denuncias de violencia. Se les está mandando a limpiar parques, se les está prohibiendo salir fin de semana, se les da sanciones alternativas distintas a la cárcel y para llegar a eso una mujer tiene que peregrinar durante dos años. Es importante el procedimiento inmediato que sanciona al agresor y algo que usted decía, más allá de los centros de acogida, lo importante es que la policía bundiana adquiera esta cultura de sacar al agresor del domicilio conyugal, sacarlo a él, porque sacarle a la víctima es una revictimización, pedirle que empiece... Para finalizar, por favor, una consultita, quisiéramos saber si ya existe fecha para la audiencia de medidas cautelares. Bueno, mañana van a ser las medidas cautelares, no tenemos la hora todavía con seguridad, va a ser mañana, los niños van a quedar bajo la custodia de la abuela y nosotros nos vamos a hacer cargo para ayudarles con becas económicas. Perfecto, doctora Mercedes Cortés, coordinadora de Voces Libres y abogada de la familia, muchísimas gracias por la información, por hacer el seguimiento de este tema que realmente ha consternado en Cochabamba, en Quilacoyo. Muy bien, gracias, gracias, doctora. A ver, tenemos que ahora abocarnos a otra temática, porque esta vez vamos a hablar de chicos de quinto y de sexto de secundaria. ¿Cuál es el objetivo? Concientizarnos para evitar problemas como, por ejemplo, el bullying, la trata y tráfico de personas. Veamos, porque esta es una nueva iniciativa que tiene la policía, una campaña de prevención. De esta manera es como alrededor de 20.000 estudiantes disfrutaron del Dino Fest, hubo artistas reconocidos, realizaron actividades además, aprendieron a reconocer los diferentes delitos y denunciarlos. Necesitamos cuidarnos todos, cuidar a nuestros hermanitos menores, a nuestras hermanas, a nuestras mamás, a nuestros abuelos. Pero así como necesitamos cuidar a nuestras familias, a nuestros barrios, también necesitamos cuidar el agua. Con la presencia de varias autoridades, la policía boliviana presentó al nuevo personaje del verde olivo. Su nombre es Dino, que a partir de ahora estará presente en los actos importantes de esta institución. Estamos lanzando el día de hoy Dino, el personaje que va a enseñar a las niñas y niños de todo el territorio plurinacional de Bolivia a cambiar la forma de pensar, de construir una patria mucho más digna rumbo hacia nuestro Bicentenario. Hemos capacitado en principio a 70 formadores que van a transmitir a lo largo de los nueve departamentos del país este programa con niños de 10 y 11 años de edad que van a recibir mensajes para evitar ser víctimas de violencia, para denunciarla, para que desde niños sepamos evadir el alcohol, evadir la drogadicción. También el ministro de gobierno Eduardo del Castillo hizo la entrega de un convenio a la alcaldesa de Bacopa para que en un futuro se tenga equipos tecnológicos, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana en el alto. Nosotros por ser anfitriones, muy agradecidos con el gobierno central a la cabeza del ministro de gobierno por tomarnos en cuenta, somos una ciudad muy joven, pero también somos una ciudad donde hay bastantes jóvenes que requieren la atención en este tipo de actividades. Los niños de 9 a 11 años son parte de diferentes unidades educativas, también recibieron algunos presentes y ahora están capacitados para ir en contra de los delitos. Dino al alcohol, dino a la violencia, dino a las drogas. Mira, ahí está, están viendo la gorrita, que me regalaron. Tuve el honor de ser el maestro de ceremonia esta mañana. Mira, quiero decirles una cosa, mágico. Pero ¿saben lo que fue mágico? No sé cuántos chicos había. A juzgar por las imágenes que subiste a las redes. 15 mil, hice un poco más. Espectacular. Yo pienso que un poquito más, yo pienso que un poquito más de 15 mil, unos 16, 16, 17 mil jóvenes. Pero lo más lindo no es la cantidad, la vibra. ¿Cómo, cómo, cómo, en el ambiente corría un ambiente tan lindo, festivo? Los chicos respetuosos de los mensajes, porque aparte de la fiesta y de los grupos musicales, lo importante era el mensaje. Este vino, esta idea brillante que ha tenido la policía, para empezar a concientizar, desde este momento es cuando hay que generar la conciencia. Dino a las drogas, vino al maltrato, vino al silencio. Si sabes algo, no seas cómplice, denuncialo. Dino a las pandillas, vino al alcohol y a tantas otras cosas. Y dice a la paz, a la hermandad. Y me encantó ver al gobierno central, a ver a Eva Copa, ver a senadores, diputados. Y por supuesto, obviamente, aparte del ministro Eduardo del Castillo, a la policía boliviana. Que es la que está, de alguna forma, encabezando todo esto. Y ha hecho una demostración impresionante al principio. Bienvenidos, ¿cómo les va? Qué bueno tenerlos acá, a los comandantes. Está el general Johnny Aguilera con nosotros. Estuve hablando, no quiero hacer spoiler, pero ya me ha contado las ideas y cómo ya han empezado a transformar a través de la campaña Dino y este Dino Fest. Ya han tenido capacitaciones, ya han empezado a recibir denuncias, se han enterado de cosas que pasaban en los colegios. No sabes, porque esto realmente tiene un efecto transformador en la sociedad. Bienvenido, comandante, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirnos. En definitiva, efectivamente, lo que nosotros pretendemos es generar una posibilidad de evitar las vulnerabilidades. Vulnerabilidad es cualquier amenaza que pudiera presentar un menor, como bien lo dijiste, Leo, entre 10 y 11 años de edad. A partir de allí, lo que nosotros pensamos es generar una especie de convivencia entre la policía y estos niños. Hemos capacitado por lo menos a 70 hombres y mujeres en distintos grados. Ellos están distribuidos a lo largo del país y van a generar un programa que va a durar 70 días. En estos programas vamos a capacitarlos con la posibilidad de que evitemos ser revictimizados. Y cuando digo esto es que hacemos un estudio de la victimización y hay tres factores fundamentales, o tres, yo diría, poblaciones vulnerables. Las mujeres, los niños y obviamente los ancianos. En este caso, cuando ellos reciban los mensajes, queremos que se traduzcan, no solamente en el colegio, en la familia, sino también que vayamos a los espacios públicos. Todos que somos padres, recibimos remadas de atención de parte de nuestros hijos. No te cruces la luz roja, paga tus impuestos, lucha contra la corrupción, etc. Entonces, esto se pretende en un momento transformarse en un servicio que permita acercar a la policía y la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, el mensaje que pretende lanzar este programa, que es un programa de gobierno, que además es institucional, porque abarca el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y una serie de congregados que hoy día nos han acompañado en el Estado de Bien Ingenio, permite no solamente coadyuvar a las labores de la policía, sino sobre todo reconocer aquellos factores que en un futuro podrían ayudarnos a prevenir el delito y a perseguirlo. Ahora, yo quiero saber lo siguiente, porque sé que esta campaña está enfocada a muchachos de entre 16, 17 y 18 años, ¿no? Quinto y sexto de secundaria. ¿No se ha pensado un poquito más en los chiquitos de 14, 15 años, que son los que realmente están, qué se le digo, pueden ser quizás más fáciles o vulnerables, digamos, a caer, digamos, en el ciberbullying, en el maltrato, en temas de violencia, y qué sé yo, ser arrastrados de una u otra forma? Que son los que están, digamos, en ese momento de gran curiosidad. Cierto, es evidente. De hecho, la integración del delito y la justicia es inherente a ser humano. Este programa está diseñado para niños de 10 y 11 años. Hoy día hemos tenido interacción con los bachilleros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ellos pueden convertirse en un aparato multiplicador de estos mensajes. Y es un gente que, primero, va a escoger una carrera profesional. ¿No es cierto? Y hemos estado en el alto porque allá, evidentemente, hay ñeques, yo diría, no solamente de nuestra constitución de lo que es nuestro espacio social, de nuestro tejido cultural que ha permitido que nosotros incentivemos esta participación. Evidentemente, eran bachileres los que estaban acá. ¿Por qué les van a participar en un concurso de TikTok que va a traducir mensajes de seguridad? El creador de este programa, el capitán Cristian Mencía, nos va a contar precisamente cómo es que se origina este nombre, cuál ha sido el estudio que hemos realizado, porque no es una cuestión que viene al azar. El capitán, primero, ha efectuado un grupo focal entre niños de 8 y 14 años, como bien lo decía usted, Miriam, y ha encontrado allá que los de 10 y 11 años son los más perceptivos. Pero que además, existe universalmente un estándar, así lo descubrió él, que permite establecer que el dinosaurio es un animal que nunca pasa de moda. Es decir, ¿cierto? Nunca pasa de moda. Todos los chiquitos lo tienen, y entonces, cuando se escogían muñecos, encontraron que el dinosaurio tenía, yo diría, una síntesis, yo diría, de mayor acercamiento. No quiere decir que nuestro Paquito vaya a jubilarse. Eso iba a decir, Paquito, ¿qué va a pasar con Paquito? No, 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 yo quiero ir, por favor, ahí. Paquito es un niño eterno. A ver, si me permiten, por favor, ¿cómo está Dino? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué le quiere decir a toda la gente, mi querido Paquito, en esta campaña? Muchos besos y amor. Acá, hay que decir sí o no, Dino a las drogas, Dino. Eso, muy bien. Bueno, la verdad es que nos encanta el personaje, por supuesto, como decía, y nos encantaría también tenerlo en diferentes actividades. Capitán, usted nos decía que es una campaña de prevención. No es la única actividad que se va a realizar. En el transcurso del año, ¿qué más vamos a tener con esta campaña? Sí, bueno, gracias por el espacio, por permitirnos informar esta iniciativa institucional que va a ayudar mucho a generar una cultura de paz en nuestra sociedad. Informarles que el programa de prevención Dino es una actividad de carácter preventivo que va dirigido específicamente a niños de 10 y 11 años, con la finalidad de ayudarles a que ellos tomen decisiones saludables frente a hechos de delincuencia, frente a hechos de violencia. Que ellos aprendan a reconocer el peligro y que tengan alternativas como para que puedan reaccionar frente a esos hechos. Capacidad para comunicar problemas. No tienen que guardar silencio. Les enseñamos a los niños diferentes herramientas en base a actividades lúdicas, juegos, canciones, historias, donde los niños van a aprender a tomar ese tipo de conocimientos. El programa Dino tiene un componente de cuatro actividades principales de prevención. Son actividades que han sido recabadas en base a un diagnóstico y un relevamiento de información que hemos obtenido del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana. Estos cuatro espacios a los que nosotros vamos a intervenir son prevención a la violencia doméstica, escolar y social. Comandante, sobre ese tema, y de verdad que creo que es un trabajo muy importante el que se está realizando, estoy seguro que no va a ser el último, pero ¿cómo pasamos esa barrera de lo coyuntural al cambio estructural? Me refiero a temas tan complejos que están metidos en nuestra cultura, como el machismo, como los prejuicios de un niño a otro, que son bien complejos de quitar, que son temas que definitivamente se necesitan mucho tiempo, incluso creo que a mi criterio debería ser un cambio generacional para ver una mejora. Estamos mostrando hace poco un joven que mata a su esposa, hermanos, un joven que mata a su padre por temas económicos. ¿Cómo cambiamos nuestra cultura violenta? Bien, en principio, cuando hablamos de la violencia, todos sabemos que esto tiene un carácter estructural. El Ministerio de Educación está incluyendo en la currícula precisamente actividades que nos ayudan a concienticiarnos acerca de la violencia. Yo creo que la violencia, no solamente que está estructuralizada, sino que parte en el domicilio, que parte en la familia. Usted nos pregunta, ¿cómo es que rompemos aquello? Yo creo que el primer factor que tiene que incentivar esto es la denuncia, el fomento a la integridad. Un niño que es testigo de una violencia, contrariamente a lo que hacen algunos malos camaradas, tiene que servirnos en una fuente de información. Comandante, ¿y si papá es el violento? ¿Qué hace el niño? Precisamente por eso. Bueno, aquí hay que encontrar tres factores que desde el punto de vista criminológico motivan esto. En principio, el 73% de los hombres que han cesado una relación con una mujer piensan, permítanme este mal término, que la mujer es su propiedad y que por tanto pueden seguir mandando sobre ella. Les decía que son tres los factores. El primero, por el que se cometen este tipo de hechos, es siempre celotipia. Ese es el primer factor. El segundo, es por el incumplimiento de las obligaciones económicas. Los hombres que han sostenido relaciones maritales tienen obligaciones económicas y se gustan a cumplirlas. Y el tercero, la tercera causa es porque las mujeres ya no quieren ser un objeto sexual. Entonces el hombre, ofuscado, arranca en un mecanismo de violencia. Pero usted me preguntaba, ¿cómo es que nosotros trabajamos en esto? ¿Cómo es que es el padre agresor? Pretendemos, y sé que esto va a suceder, la ley 348 va a sufrir una reforma. La ley 348, que hoy día hace que estas medidas de rehabilitación tengan un carácter jurisdiccional, hoy día, desde nuestra perspectiva, tienen que darse en la primer denuncia. ¿Qué quiere decir esto? No estamos diciendo que la acción penal sea interrumpida, no. Lo que queremos es que el odio, porque estos son los delitos denominados diodes desde el punto de vista doctrinario, puedan ser controlados. Son emociones. El odio, el amor, son emociones que pueden subir o pueden bajar. Entonces, ¿qué está ofreciendo la policía? En el caso de la policía, hemos contratado en la Ciudad de La Paz con carácter experimental a 16 profesionales psicoterapeutas. Qué bueno. Tenemos un programa, por lo menos lo estamos haciendo con policías que son violentos, que obliga desde el comando a que un funcionario que ha sido denunciado por violencia en una primera oportunidad está obligado a asistir a estas sesiones de terapia. ¿Por qué? Porque se provoca un desahogo, se provoca una catarsis. Sí. Y en definitiva... ¿Y en definitiva? Y en definitiva, ese sentimiento, esa emoción que es odio, que se traduce luego en esta violencia, se puede controlar. Bien, ese es el término, ¿no es cierto? Nosotros creemos que un hombre violento puede ser rehabilitado. Probablemente, probablemente la perspectiva que tenemos en Bolivia es penalizar todas las acciones. No estoy diciendo que no se hagan. No estoy diciendo que no se hagan. Porque cualquier acción violenta tiene que ser perseguida eficazmente. Un hombre violento debe ser... puede ser rehabilitado. Felicidades. Gracias, General, por haber venido. Gracias a todos los dinos que nos han acompañado, a todos los detectivos de la policía. Muchísimas gracias, Capitán. Gracias al veterano Paquito. Gracias. Gracias. Qué buena iniciativa. Muy buena iniciativa, Leo. Hoy estuvo el día Sayabiri, estuvieron los capos, estuvo sabor, sabor. Qué lindo evento, Leo. Me ha parecido espectacular. Le ha pasado bárbaro. Estuvo muy bueno. Gracias. Gracias por haber venido. Que sirva para prevenir éxito con esta campaña. Sí, que sirva, que sirva, Dino. Y ojalá que podamos comentar un cambio hacia adelante. Ojalá, ojalá. Gracias. Gracias, comandante. Muchas gracias. Bueno, nosotros cambiamos de información y vamos a irnos a un hecho lamentable hasta Cochabamba. Porque vea, por favor, estas imágenes. Esto es lo que ocurrió. Cámaras de seguridad grabaron este momento. Vea usted este niño que jugaba muy cerca con una pelota pero fue atacado por un perro. Inmediatamente, la madre de manera instintiva empezó a defender a su hijo de este perro Pitbull que se encontraba por la zona que se dice que era de un dueño de un vecino que vive cerca de este lugar. La señora y su hijo siempre están trabajando en esa noche por ese lugar, por la noche o por sobre todo porque ellos venden. Es una manera de subsistir. Ahí está, el perro Pitbull fue capturado por su dosis pero las cámaras de seguridad grabaron el instante de este ataque. Nosotros estamos en vivo en este momento con la señora Esther Sarsuri quien precisamente es la mamá que defendió hasta pequeñito. Muy buenas noches, señora Esther. Por favor, antes que nada, coméntenos cuál es el estado de salud suyo y también de su hijo. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Mi hijo está estable. Yo estoy en recuperación y estoy con medicamentos y con curaciones del brazo. ¿Cuántas mordeduras ha sufrido su hijo? Usted dice, ¿este ha sido tal vez un hecho aislado o en reiteradas oportunidades este animal atacado a personas? Bueno, yo recién que vi que ha atacado a nosotros recién porque a otras personas no vi que había atacado al perro pero constantemente no lo veo pero había ocasiones que le veía salir afuera en las mañanas y a veces en las tardes se sacaban. Señora Esther, ahora cuál es la situación? Tenemos entendido que el dueño de este CAC no quiere hacerse responsable por los gastos y por los tratamientos médicos que ustedes están recibiendo. Sí, la primera vez me llevó el día que me murió el perro que salvé a mi hijito me llevó al hospital pagó las tabetas que me dieron además no se hizo responsable de nada ni llamó cómo estamos o cómo está el niño o qué es lo que tiene el niño no hemos recibido ninguna llamada ni tampoco nos hizo buscar o con otras personas para preguntar cómo estamos nosotros entonces recién hoy se acercó la sobrina del dueño del perro traiendo lo que faltaba las tabletas los medicamentos trajo ocho tabletas trajo porque eso me faltaba y me dijo que él no puede asistir porque está en servicio y entonces no puede venir y yo le dije por favor que quisiera hablar yo con él que no creo que esté todo el tiempo trabajando entonces me dijo que él está bien enojado que está molesto y no se va a ser no se va a ser responsable por los gastos no nos quiere pagar los daños y perjuicios porque yo por lo que estaba mal del brazo lo cerré una semana a mi tienda señora Esther usted no ha pensado en presentar alguna denuncia formal y eso es lo que estoy queriendo hacer o ya lo estoy haciendo mediante los medios también estoy estoy pidiendo que por favor me ayuden igual los medios de comunicación con eso porque él está más bien molesto con lo que ha pasado es como decir que yo haya ido a molestarle a la puerta al perro creo que eso es lo que me ha dado de entender y no como se ven las cámaras el pelo vino por la tienda ya ha estado pasando por la tienda dos o tres veces ha estado pasando por la tienda bueno señor Esther Sarsuri muchísimas gracias por esta entrevista porque definitivamente también va a colaborar para que muchas personas puedan prevenir y personas que son dueños de mascotas que tienen sobre todo estas razas que son agresivas como por ejemplo los pitbull deben tener mayor cuidado porque son diferentes casos que se van registrando a nivel nacional y deben hacerse responsable de sus animales y si van a salir a la calle tienen que salir con sus dueños señor Esther muchísimas gracias por esta información como le decíamos y por comunicar su situación esperemos que próximamente usted y su hijo de siete años se estén recuperando nosotros continuamos con más aquí en vivo Leonel Unidad Móvil Recordemos que el día de hoy se registró una manifestación en el centro paseño Fernando Cortés tiene detalle todo al respecto Fernando buenas noches adelante por favor ¿dónde te encuentras? nos encontramos en la calle Potosí exactamente en lo que es en las puertas de la Casa Grande del Pueblo acá se encuentran lo que son las víctimas de los hechos registrados del año 2019 en Sacaba y Sencata realizando una vigilia va a ser la segunda noche que van a pasar acá algunas personas que han llegado de Cochabamba también del sector de Sacaba pero lo que te quiero mostrar y a todas las personas que nos ven es cómo tienen que darse modos para pasar la noche ustedes pueden ver acá algunos cajones banderas en fin tienen que conseguir de todo para poder dormir en lo que es la calle prácticamente señora buenas noches usted nos comenta cómo está haciendo a ver qué es lo que ha tenido que conseguir para pasar esta noche cartones pues ¿de dónde es usted? de Cochabamba a la zona sur ¿cuándo llegó a La Paz? lunes a la madrugada cuéntenos cómo la pasó ayer en la noche yo no me hizo frío seguramente sí frío me ha hecho bueno ahí está es una de las personas alrededor de 50 son las que van a pasar justamente acá a la vigilia algunos con colchas otros con carpas también lo cierto es que el día de hoy han tenido una reunión con las autoridades del gobierno y bueno justamente estamos con los dirigentes que nos va a explicar muy buenas noches cómo ha avanzado este diálogo muy buenas noches mi nombre es Juan Dios gracias incluso el representante de los presos políticos de la zona sur de Cochabamba está entendido no habíamos solicitado una audiencia con nuestro presidente ya que nosotros durante el golpe de estado hemos dado el pecho a la bala pero mira cómo nos recibe hay negativa no se ha recibido por eso estamos aquí en vigilia nosotros queremos una audiencia con nuestro presidente ya nos hemos reunido con directores ministros pero no hay atención hasta ahorita hacia nosotros a las víctimas día de mañana van a continuar en este diálogo ¿en qué se ha quedado? justamente para mañana no se han agendado a una reunión a partir de las 9 de la mañana vamos a avanzar algunos puntos pero hasta que no se concluya todo eso vamos a seguir aquí en vigilia hasta que lleguemos a un buen acuerdo con las autoridades ¿se ve que lleguen tal vez más personas? justamente se ha invitado y se han sumado han venido algunos representantes de otros grupos y se van a subir mañana a esta medida de presión muchísimas gracias a este entonces lo reiteramos mañana a las 9 de la mañana se estaría continuando con este diálogo que se ha iniciado el día de hoy Daniel por horas de la tarde aproximadamente a las 8 ha terminado esto y bueno la calle Potosí continúa cerrada por los efectivos policiales ahí pueden ver ustedes y bueno toda esta situación que se tiene en puertas de la Casa Grande del Pueblo va a ser la segunda noche que todas estas personas van a pasar acá Daniel gracias Fernando por el informe y usted que está en casa mañana tiene que venir al centro tome sus previsiones porque esta calle va a estar cerrada y seguramente hay congestión en la parte de la Camacho y la Mariscal Santa Cruz tome sus previsiones gracias Fernando 22 con 55 tenemos más tenemos más porque hay que recordar que esta fecha es importante especialmente para un colectivo que es muy importante en nuestro medio y a nivel mundial y es que hace 32 años se ha eliminado la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud 32 años y por eso es que la fecha es tan importante y necesario porque tenemos que ver revisar todas las posturas que hay en torno a aquellas personas que tienen orientación sexual diversa y también identidad de género y saber si es que gozan o no de sus derechos estamos con Luna Humérez presidenta nacional de otra Bolivia un gusto saludarte Luna sabemos que estás un poquito delicada de salud pero que lindo verte a través de la pantalla para que tú nos puedas decir ¿cómo estamos 32 años después? Hola querida Miriam me hubiera encantado estar en el set estoy un poquito delicada de salud me estoy queriendo resfriar fuerte esta ola de frío está terrible como tú lo mencionas mira son 32 años que la homosexualidad salió de la lista de enfermedades mentales y gracias a ello se declara el 17 de mayo día internacional de lucha contra la homofobia la transfobia y la bifobia en todo el mundo y en Bolivia no ha sido no ha sido lo contrario en Bolivia tenemos un decreto supremo el decreto supremo 10-22 que igual establece cada 17 de mayo el día nacional de lucha contra la homofobia y transfobia en Bolivia es por eso que las organizaciones de LGTB las organizaciones que trabajamos en temas de derechos humanos hemos hecho distintas actividades hoy hoy se hizo con el viceministerio de comunicación el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia una exposición de fotos denominada no más transfobia donde se refleja las constantes agresiones que sufre la población trans en Bolivia ustedes saben muy bien que en los últimos años han ido asesinando compañeras trans de la manera más cruel y ruin que puede existir con cables de planchas con destornilladores con apuñaladas con varias apuñaladas en el cuerpo entonces todo eso refleja la constante ola de violencia que también somos parte de la población trans y LGTB y es por eso que hoy día se ha hecho esa exposición de fotos muy fuertes porque eran fotos súper fuertes que reflejaban la cruda realidad de la violencia que vive la población trans y otras organizaciones también paralelamente han hecho distintas actividades conmemorando este día tan importante de lucha contra la discriminación hacia la población transsexual transgénero otra vez y hacia la población LGTB ¿Cómo estás Lure? Muy buenas noches Denise Quiroga también te saluda y yo quisiera consultarte si en el transcurso de estos años haciendo una comparación con otras gestiones se han visto avances ¿hay concientización o todavía persiste la discriminación? Yo creo que ha habido un avance significativo no es lo mismo hablar hace 10 años de estos temas de gays de lesbianas de trans de leyes para la población trans que hablarlo ahora hace 10 años era un total tabú incluso los mismos líderes LGTB no salían a la palestra pública diciendo que son gays que son lesbianas que son trans justamente por el odio que sentían en ese momento por la discriminación más fuerte que existía en ese momento sin embargo hoy en día con la normativa que se tiene con los avances internacionales que se tiene ya se puede hablar más tranquilamente de esto las generaciones también van aportando mucho en eso la educación es muy importante para que las personas aprendan a respetar la orientación sexual e identidad de género de las personas no se puede negar el avance pero aún seguimos todavía encapsuladas encapsuladas en una sociedad que todavía es machista y eso se refleja no solamente por la discriminación a la población LGTB sino también se refleja a través de los feminicidios que existen a diario escuchamos un feminicidio distinto en un lugar distinto del país y eso es pues el machismo el machismo en el cual nuestro país está cimentado y va a ser bien difícil salir de ese sistema machista en el que vivimos pero tenemos que lograrlo lograrlo todas y todos juntos unidos ¿para qué? para que no exista más esta discriminación y esta desigualdad de género en la que vivimos hablemos hablemos también de los derechos que ustedes tienen luna y en este sentido contarnos qué está pasando con relación a esto estoy recordando el caso de una de tus compañeras no me acuerdo si es hace un año o dos años que enfermó no le pudieron dar la atención médica de vida en el momento oportuno así es mira como te digo todavía sigue existiendo un poquito de discriminación a la población trans en entidades públicas y privadas en esta pandemia hemos tenido muchas compañeras que han enfermado de COVID y otras enfermedades que se les han complicado también y en los centros de salud pues las han rechazado porque eran trans porque su carnet no reflejaba su identidad o por otros motivos entonces ahí se puede ver que todavía falta un poquito de conciencia no solamente de la población de la sociedad en general sino también de las autoridades y de los mismos personeros públicos los personeros públicos que deberían atender a la ciudadanía sin mirar su orientación sexual o su identidad de género sino simplemente que son seres humanos y que son bolivianos y siguiendo esa misma línea por favor luna en qué proyectos de ley se están trabajando o qué leyes se deberían reforzar para poder garantizar los derechos como población trans justamente hoy hicimos un compromiso para trabajar el tema de la sentencia que nos ha cortado varios derechos a la ley 807 de identidad de género en este momento gracias a esa sentencia del tribunal constitucional plurinacional del 2017 la población trans masculina y femenina no puede contraer matrimonio no puede adoptar no puede tener confidencialidad de su identidad o sea tiene que decir que es trans en todo lado por la sentencia y en el tema de la paridad política igual entonces queremos trabajar para recuperar si se quiere llamar así recuperar esos derechos que esa sentencia nos ha quitado y que nos ha matado civilmente porque no podemos casarnos con nadie ni con un hombre ni con una mujer ni con nadie porque tácitamente la sentencia nos prohíbe el matrimonio como tal entonces vamos a trabajar ello hemos hecho compromisos con algunos diputados hoy en el evento hemos tenido la presencia de dos diputadas también de Berta Carapi y de Hilda que estuvieron presentes y se han comprometido a trabajar con nosotras este tema dentro de la asamblea legislativa ¿para qué? para que la población trans pueda tener la plenitud de sus derechos y no como ahora estamos coartadas de varios derechos que nos limita por esa sentencia constitucional del dos mil diecisiete Luna quiero agradecerte por hablar con nosotros el tema siempre llega llega a ser sensible no sólo para ustedes es para la sociedad entera cuánto nos falta ¿no? falta mucho todavía abrir nuestra mente abrir el corazón todos somos iguales como dice la constitución política del estado algo que quieras decir para finalizar por favor bueno nada simplemente quiero agradecer la predisposición de las autoridades que estuvieron presentes hoy en nuestro evento y comprometerles también que junio se nos viene un mes lleno de actividades de la diversidad sexual y de género en el país y a nivel internacional y nada en este 17 de mayo aprendamos a respetar lo diferente que lo diferente está el gusto gracias Luna muy buenas noches bueno nosotros continuamos con más y ustedes saben que en el mes de la madre es tan difícil devolver todo ese amor todo ese cariño todo ese entrega y esfuerzo que dan las mamás por nosotros pero les cuento que con la lotería si podemos devolver y tenemos esa oportunidad para dar nuevamente cariño ¿saben por qué? porque se viene un gran sorteo te amo mamá donde puedes llevarte premios en efectivo por tan solo 20 bolivianos premio mayor 150 mil bolivianos el segundo premio 30 mil bolivianos y el tercer premio 10 mil bolivianos hay también premios de 3 mil 2000 y mil bolivianos en premios especiales adquiriendo tu billete de lotería también ayudas a muchas familias de escasos recursos porque la lotería es beneficencia y salubridad el sorteo será el próximo 31 de mayo a las 19 horas la transmisión será a nivel nacional por la red nacional y página de facebook de la lotería nacional es difícil detectar la buena suerte si es que no la juegas atrévete que la lotería se cumple y después de este consejo y a comprar su billetito porque tú puedes ser el próximo ganador y agradecer a tu mamá después de este consejo nosotros seguimos con más que tenemos el señor tiene bronca y si no ya se me va a ir pasando de a poco todo el tigre yo trabajaba así yo trabajaba en la mañana ¿sabes? en la mañana en la mañana trabajaba así y que no sabes pues mi hija venía salteña y amor ay que te pasa señoras hasta no buenas noches un gatito me está contando y continúa a ver yo trabajaba pues con un gaucho el otero el otero señoras mías buenas noches bienvenidas es el de chila jato no es el antile perdón a ver yo te voy a presentar y como no les conozco contame de ese otero del otero ay con él podía bailar desde villera tango y hasta chacarera ay no sabes como tambor chaqueño se lo se llama ¿ah sí? y aquí hay un chileno mira a él sí ay no le ha visto jaz hola mi amor chileno ay no le ha visto ay miralo mira yo le doy acento te perdono te perdono lo del mar te perdono lo del mar ay bien churro que se alejame es bien churro yo así ay como no quisiera un usurpador conseguirme ay mi amor vamos a recuperar el mar concha por concha bien atrevida ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? hermana pero está bonito ya a ver a ver su ventada mira él es el leonel sí él es el tigre ay también y él es el dany que es el bolívar imagínate el clásico que podemos hacer ay qué emoción ay papito mira de blanco ay mira bien churro el novio de américa ay como quien diría leo leo yo me agacho continúa pues papito tú te agachas y yo te veo ay tan lindo ay tan inocente por eso es de blanco pero mi amor yo te puedo convertir ay no quiero tú sabes pues con experiencia ya sabes gallina ya de segundo hervor pero hago buen caldo mi amor ay sí tan lindo no no como que no quiero gracias bien que yo sé que me has chequeado desde que he entrado y has dicho esa pocha sensual mi amor no hay problema yo soy una mujer decente no te voy a tirar bola por el momento porque tengo ahí mis cositas ahí 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 en fuego bajo tengo ahí mi ganado así como dice la juventud tengo ahí mi ganado pero no hay problema mi amor yo te voy a decir algo sabes que lo único que me voy a llevar de ti es tu buen gusto mi amor gracias por chequearme no mira mira está con su calavera está tan bueno este que hasta cascarle hasta el huesito ay mira ahora ven me tengo miedo mira 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 yo te voy a decir yo quisiera olvidarte pero sin el olbi ay ay yo nomas me río que mal ay yo tengo uno bien grosero que no sé ay que como a vaca de pobre ay mira te pasas como es eso nada de comida pero una sordeñada ay que barbaro es que esto mira es que esto es colágeno es esto colágeno colágeno así hidrolizado no sé no he probado todavía ay no ya los de nuestra edad ya es así como no mira y sabes que él es rockero ay y si y si y si nos arreglamos con él vamos a ser del team de la Miriam ay claro que nos hemos arreglado con un rockero ay no te hagas no te hagas ay pero la Miriam es más changa es changito pues es changa pero bien que en sus épocas ahí te acercas igual que el viento ay 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 si bueno vamos a tener show pues vamos a tener show chicos oye primera vez que lo veo rojo este joven ay tan blanco rojo como huevo de ciclistas exacto y a cuando el show que ya tenemos que cortar por nuestro día pues por día de las madres y de las abuelas y de las suegras porque las suegras también somos madres donde es el show cuando es el sábado somos 28 el domingo 29 el teatro 16 de julio va a estar la orti va a estar la pocha así es va a estar las mentes ociosas también van a estar los neros los neros el cochito va a venir sí ay todos el cochito y vamos mi amor te invitamos a cantar pero eso sí mi amor tienes que traer tu micrófono que nos han dicho que es una sensación chao yo lo sigo yo lo sigo yo de jovenera como la tenis así como eres así pues así como bueno ahí están esas señoras se van a quedar todo el programa bueno a continuación amigos nosotros queremos presentarles a las representantes de belleza del departamento de cochabamba ya tienen a sus ganadoras y ahí precisamente estamos viendo las imágenes de cuando se realizó este evento la semana pasada muchas emociones y ahí están las tres ganadoras las tres representantes que estarán próximamente eh participando evidentemente en Miss Bolivia dos mil veintidós vamos a darles la más cordial bienvenida porque están ahí conectadas chicas muy buenas noches que gusto conversar con ustedes María Fernanda Pavicic Rojas Miss Cochabamba dos mil veintidós Estefany Terrazas Amuskibar señorita Cochabamba dos mil veintidós y Camila Cáceres Zagárnaga Miss Vale dos mil veintidós que emoción cuéntenos un poquito acerca de ese sentad y empecemos por favor contigo mi querida María Fernanda Pavicic cuéntanos un poco acerca de la emoción el evento cómo se desarrolló esta participación de Miss Cochabamba dos mil veintidós buenas noches buenas noches cómo están realmente feliz ha sido una preparación de casi dos meses ha sido una experiencia muy bonita donde nos hemos podido conocer entre las chicas hemos podido aprender muchísimo una de la otra y bueno el concurso muy muy bonito poder escuchar a la gente gritar tu nombre las barras de las demás chicas algo realmente emocionante y bueno para mí demasiado importante haber ganado este título es algo por lo que he trabajado muchísimo por lo que me he esforzado durante mucho tiempo y es algo que soñaba desde pequeña y no hay mayor satisfacción que tener un objetivo y poder lograrlo lograrlo trabajando duro qué lindo qué lindo y no sabes María Fernanda nosotros como Red Bolivisión también nos sentimos muy contentas por este premio nosotros sabemos que tú has sido parte de la familia Bolivisión y ahora verte representando también a tu departamento nos llena de orgullo vamos a continuar también con Estefany gracias gracias a ti y Estefany cuéntanos un poquito acerca de los retos que ya se vienen porque ahora ustedes tienen que representar a su departamento y próximamente estarán viajando a Miss Bolivia dos mil veintidós cuéntanos su preparación de qué manera ustedes van a reflejar toda la cultura y el amor que tienen por Gochabamba ya es así ya está como se va a dar cuenta de la pregresiva es en dos meses en Miss Bolivia no falta nada el tiempo pasa y si ya empezamos a prepararnos físicamente mentalmente intelectualmente para lo que se viene no es un reto para las tres y bueno vamos a ver el cien por ciento para representar de la mejor manera que se va a estar con ellos qué lindo ya falta muy poco Estefany sin duda alguna vas a tener todo el apoyo de la familia de los amigos de la gente de la población de todos los cochabambinos quienes estarán siguiendo paso a paso de las actividades que vayan realizando y dentro de esas actividades Camila se van a realizar tal vez actividades solidarias durante tu reinado muy buenas noches muy buenas noches sí todas vamos a trabajar vamos a continuar trabajando en nuestros proyectos sociales yo personalmente estoy trabajando contra la violencia de la mujer y sí he estado reuniéndome con esas organizaciones para ver de acá en adelante cuál es la mejor manera para ayudarles y también poner en mis redes sociales y bueno continuar en sí con mi proyecto qué lindo bueno y evidentemente nosotros también las estaremos siguiendo a través de sus plataformas digitales paso a paso todas las actividades que vayan realizando rumbo a Miss Bolivia 2022 felicidades a las tres están muy hermosas preparadas con mucho carisma con mucho amor con mucho cariño definitivamente los cochabambinos tienen grandes representantes Miss Cochabamba 2022 señorita Cochabamba y Miss Valle 2022 gracias chicas por este contacto muchísima suerte éxitos hasta un próximo contacto y con esas bellezas y esas imágenes nosotros vamos a hacer una pausa pero ya retornamos Tomás en aquí en vivo están viendo ustedes unas máscaras las que se van a ver y apreciar el próximo 11 de junio en la entrada de la pista de Gran Poder estamos con Iván Iván Vardas que es el propietario de Monarca Diseño y Creación Iván gracias por estar con nosotros te cuento Dani cuéntamelo está guiando un montón de artesanos haciendo todo esto que solamente era una muestrita una muestrita buenas noches gracias por la cobertura que me dan aquí van enseñando algunos de los trabajos que van a lucir en Gran Poder las diferentes fraternidades exacto ¿cuántas matracas vas a hacer? estamos haciendo alrededor de dos mil pares de matracas super pares de matracas dos mil pares de matracas como cuatro mil unidades de matracas exacto para las diferentes fraternidades de Gran Poder ¿cuántas máscaras vas a hacer? que son tendencia por si acaso son las que se van a ver este año por lo menos vamos a hacer unas treinta máscaras para diferentes bloques año tras año ¿cómo hacen recicla? ¿no vuelven a hacer todo de cero? supongo que todos los modelos son singulares de cada año ¿o cómo le hacen? cada año vamos innovando el modelo y el material vamos sacando innovaciones podríamos reciclar ¿no? y hacer del año pasado las de ese año y así no sé si les gusta no sé si les gusta a los bailarines no les gusta estrenar por ser Gran Poder tiene que ser lo más novedoso ah ya pues como dicen Gran Poder es la vitrina de todas las fraternidades todas las fiestas entonces ahí mostramos todos nuestros mejores trabajos ahora ¿cuántos cetros van a hacer para hombres y mujeres? alrededor de unos 50 cetros son los que son para las guías ¿cuántas horas has dormido? ni una la verdad ¿hace cuánto? desde la festividad de 3 de mayo que es en Copacabana Colquepata estamos sin descansar hasta ahora pero no vale no vale porque es por fe y devoción y también para poder levantar un sector que en los últimos dos años se ha visto económicamente golpeado porque no hemos tenido este tipo de entradas y es nuestra cultura y no lo hemos podido hacer por esta pandemia mundial así es Daniel como yo les digo a mis artesanos a mis operadores a mis maestros hemos descansado dos años y ahora hay que meterlo con más fuerza eso ven resiliente me gusta Iván hay una cosa que me llama mucho la atención tú ves las matracas y ves de diferente forma hay máquina de coser los camiones hay la máquina del tiempo por favor ¿por qué este tipo de figuras? no sé qué representan a cada fraternidad las matracas lo hacemos según la historia de la fraternidad por ejemplo para transporte pesado los camiones los camiones ya ahora para la señoría Lini Mani los que son los ganadores la copa ah bien y este este de aquí este de aquí para la Eloy Salmón los señores maquineros los maquineros según a eso van llevando las matracas los modelos que interesante ¿para cuándo piensas terminar? vas a ir entregando paulatinamente me imagino para el 5 de junio ya van a estar estrenando algunas fraternidades para la preentrada quiero hacerte una pregunta ¿cuánto cuesta una máscara? a ver dame un precio más o menos redondearemos un estimado de 200 bolivianos una careta una máscara solo la careta ahí le vas sumando todo así ¿todo? toda la máscara aquí se ha acabado lista para bailar son repesadas y lo más importante y este es un momento muy especial y que lo sepa todo el mundo cuando tú ves este tipo de entradas folclóricas en Perú las ves en Chile las ves en otros países está muy bien que compartan nuestra cultura pero que se sepa que compran ese tipo de indumentaria aquí a los artesanos bolivianos y las llevan allá por eso se ven espectaculares así que felicidades Iván felicidades y gracias por haber venido y mostrarnos el arte que tú tienes en las manos gracias como le digo más bien a ustedes las gracias por mostrar mi trabajo y ir creciendo más gracias me permite hacer una preguntita ¿te gustan las aguatiñas? claro ¿has bailado con las aguatiñas? sí ¿quieres que bailemos otra vez? porque están aquí vivo vamos nos mandamos nos quedamos entonces bailando con los antes de irnos gracias a Tessa gracias a Rudy Grace por escoger este mono tan lindo que hoy está hermosa ya saben está en el quinto piso de Shopping Norte divina porque tienen un vestuario increíble para que puedas escogerlo para cualquier momento que linda yo quiero agradecer a Capelli Hair Fashion Artists que están en Ipavi sobre la calle 5 y 6 en la Obando Candy así que no se pierdan todas las ofertas que tiene Capelli Hair Fashion atención por favor los Simpsons lo hicieron una vez más ¡ah! esta cosita ¡ah! mira 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 lo predijeron una vez más miren en el video de los Simpsons le ponen pues la trampa obvio cuando sea caballor Dios mío tú dices eso solo en los Simpsons solo en ellos que hablan de los Simpsons miren esto pasó ya lo predijeron esto pasó en el alto miren miren mira tú mira tú y lo logró el mal ejemplo hermano el mal ejemplo que terrible ¿no? vámonos con esa imagen nos vemos nos vemos en el centro me dijeron que increíble no fue chau